¡Cielo santo! ¿Quién dejó el trapeador funcionando? ¡Ah! ¿Y qué es el trapeador? ¡Tía Flora! ¡Pauna! ¡Primavera! ¿Por qué no me contestan? ¡Ah! ¡Sorpresa! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Mis encantadoras tías! ¡Este es el día más feliz de mi vida! ¡Ah! ¡Todo es tan maravilloso! ¡A ustedes también les va a encantar él! ¡Rosa! ¿No habrás hecho amistad con un extraño? No, no es un extraño. Ya nos habíamos conocido. ¿Cuándo, Rosa? ¿Ve en dónde? Una vez en un sueño. ¡Eres tú la dulce ilusión que yo soñé! ¡Está enamorada! ¡Ay, no! ¡Eso es posible! ¿Por qué? No olvides que hoy cumplo 16 años. No se trata de la edad. Ya estás comprometida, ¿entiendes? ¿Comprometida? Desde el día que viniste al mundo. Con el príncipe Felipe. Pero eso es imposible. ¿Cómo podría casarme como un príncipe? Tendría que ser yo una princesa. Y no eres querida. La princesa Aurora. Esta noche te devolveremos a tu padre, el rey Estefano. Pero, ¿debo estar aquí? Él va a venir esta noche. Le prometí que nos veríamos. Lo siento, pequeña. Pero no debes volver a ver a ese joven. No, no, no puedo creerlo. No, no, no. Y nosotras que creíamos que sería tan feliz. No, no, no.